¡Ya! No sabes lo que me pasó Ella es dulce y hermosa, diferente, preciosa Y hasta me besó ¿Qué? Cuéntame lo que pasó Creo que me enamoró ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento que me suena el celular ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento que me suena el celular ¡Halo! Oye nena, es verdad Me tienes que creer Que tus ojos me encantan Y si un día me paras Mi novia puede ser De verdad No me tranques Oye pana, menos mal Te tengo que contar Que Oriana me gusta Pero me tiene loco Ya comienza a fastidiar Cuéntame lo que pasó Creo que me cansó ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento que me suena el celular ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento que me suena el celular Ay, amiguitos, estoy mal Henry no me para ya Le doy cuenta que he cambiado No es el mismo Y está raro Habrá otra en mi lugar Ay, amiguitos, seas tonta Créeme que no es el fin Chicos, es, gracias, sobra Tú eres linda y hermosa No te eches a morir ¿Tú crees? Sí, claro, o sea Cuéntame lo que pasó Creo que la cortó ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento que me suena el celular ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento que me suena el celular Ay, todo fue tan bello No olvido ese momento junto a él Junto a él Es que aún siento el beso Fue como vivir un sueño Será que finalmente lo encontré Es que es tan diferente Si pienso en su sonrisa Y en su voz Y en su voz Es como vivir un sueño Cuando pienso en ese beso ¿Y será que junto a ella está mi amor? Es como vivir un sueño Cuando pienso en ese beso Será que junto a ella está mi amor ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento que me suena el celular ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento que me suena el celular ¿Qué, qué, 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 ¡Gracias!